La gente es muy fuerte, rosa, mi raya, 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 mi r Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a. Voy, voy, voy a, voy a. Voy, voy, voy a otra foto. Voy, ¿qué estás haciendo? Estoy aliento, la noche se te va. Dime, te lo estás pensando, le estoy teatro. Me gustan más y más cariño Con el adicto de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más Y al verano te vas a enamorar de ti Con el adicto de mi corazón 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 Dame, no tengas miedo, mi brindero Te quiero entregar Te dijo, mi legalidad Tan solo recinto, te voy a conquistar Yo no soy que me hacen enloquecer la tierra O no es el miedo, la razón De esta luna no sé qué hacer Es que una luna se vive a mi corazón Con el adicto de mi corazón Con el adicto de mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!